Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 20 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital. Apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El sábado 17 llegó un nuevo lote de vacunas. Son 35,280 dosis en total, 28,080 de Pfizer para segunda dosis de adultos mayores y personal de salud y primera dosis de personal de salud. Y 7,200 de Sinovac para adultos mayores de municipios que daremos a conocer en los próximos días. Ayer, lunes 19 de abril, Enucú, Mococha, Shokchel, Tella y Kusamá, se comenzó a aplicar la vacuna contra el coronavirus a adultos mayores de 60 años. El jueves 15 se inició la aplicación de vacunas a adultos mayores de 60 años en el municipio de Mama. El miércoles 14 en Samajil, Sacalúm, Tishmehuac, Ixil, Talchac Pueblo, Sanacat, Sutsal, Silam de Bravo, Tecantó, Tecal de Venegas, Yovain y Jují. El martes 13 en los municipios de Chumayel, Tatsiú, Guayma y Suma de Hidalgo. El pasado lunes 12 comenzó la aplicación de vacunas en Quinchil, Abalá, Cantamayec, Chaxinquín, Baca, Tzemul, Jocabá, Cantunil, Tecom, Canzacab y Bocobá. Igual en Soncahuich, Timucuy, Tuncás, Chancom, Chocholá, Sinanché, Homún, Muna, Jalachó, Teabo, Yashkabá, Tecó, Tsukacap, Sitás, Tsukilá y Sotuta. También el lunes 12 comenzó la aplicación de segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años en Progreso, Temozón y Tishkocó. Esta aplicación ya se realizó en su totalidad. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus. Al igual que en otros municipios, en la capital ya se aplicó con orden la primera dosis a adultos mayores de 60 años. Esta primera fase del proceso ya concluyó. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y así evitar conglomeraciones. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 155 pacientes en hospitales públicos. 31,924 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados que son 36,463. Hoy se detectaron 86 nuevos contagios de coronavirus, 52 en Mérida, 5 en Canacín y en Valladolid, 4 en Progreso y Ticimín y 4 foráneos, y uno en Acanque, Baca, Concal, Junucmá, Isamal, Motul, Seye, Suquilá, Tekax, Tikul, Sukacab y Humán. De los 36,463 casos positivos, 305 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22,803 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 6,434, en la zona oriente, 5,996, en la zona centro, 2,142, en la zona sur, 3,242 y en la zona poniente 4,989. Lamentablemente en este parte médico informamos de ocho fallecimientos, son siete hombres y una mujer, de un rango de edad de 39 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica. Cinco residían en Mérida, dos en Humún y uno en Progreso. En total son 3,972 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 412 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 155 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.